Adultos mayores, una de los cuestionamientos o dudas que bueno pues ustedes tienen que ya están dentro de lo que es la pensión del bienestar es cómo tramito o cómo obtengo mi tarjeta del bienestar para poder seguir cobrando la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Déjenme decirles que bueno pues un subdelegado regional pues en este caso aclaró esta situación. ¿Por qué? Porque bueno pues ha estado recibiendo muchos cuestionamientos de cómo pues de adultos mayores de cómo pueden en este caso tramitar su tarjeta del bienestar. Y es que déjenme decirles que no se trata de hacer un trámite o hacer lo que es un nuevo servicio o un nuevo registro. Esto prácticamente se hace en automático. ¿A qué se refiere? Que bueno pues automáticamente como tú ya estás dentro de lo que es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores o dentro de lo que es la pensión del bienestar de las personas con discapacidad o de algún otro programa. Lo que hace oficinas centrales, esto en la Ciudad de México, es generar en automático tu tarjeta del bienestar. Una vez que se genera tu tarjeta del bienestar en automático, pues éstas se mandan directamente o se distribuyen directamente a lo que son los centros integradores, ya sea estatales, regionales, comunitarios, donde bueno pues estén los servidores de la nación. Ellos se encargan pues de convocar a todos aquellos adultos mayores, personas con discapacidad o en este caso beneficiarios de los programas para que puedan ir a recoger su tarjeta. Ahora, aquí es muy importante que pongas mucha atención a lo que bueno pues en este caso publicó este subdelegado regional en el cual pues está aclarando pues esta situación. Vamos a ver qué fue lo que él puso aquí como ustedes pueden observar, pues tenemos esta publicación, la cual como ustedes observan pues nos dice lo siguiente en forma de pregunta en la parte de arriba. ¿Cómo puedo tramitar mi tarjeta bienestar? Bueno, aquí lo que nos comenta pues este subdelegado es lo siguiente. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen llegar es sobre qué trámite deben realizar para poder obtener la tarjeta bienestar, ya sea porque cobran en efectivo o porque tienen una tarjeta de un banco diferente. Me gustaría hacerles saber que es un trámite que se hace o se realiza mejor dicho automáticamente, no se requiere una nueva documentación o algún proceso para poder obtenerla. Dice nuestras oficinas centrales, o sea aquí en la Ciudad de México, nos estarán haciendo llegar tu tarjeta de manera consecutiva. El propósito es que todos los derechohabientes sean bancarizados y así será. No queda más por su parte que estar atentos a su línea telefónica donde servidores de la nación les estará llamando para acudir a recibir su tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces amigos prácticamente no es algo que ustedes tengan que realizar aquí en automático. Las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México estarán generando su tarjeta para que posteriormente servidores de la nación los comiencen a convocar, a llamar, ya sea por línea telefónica, ya sea en este caso por mensaje de texto, mensaje de WhatsApp o presencialmente para indicarles la fecha, hora y sede en la que tienen que acudir para poder recibir lo que es su tarjeta del bienestar. Entonces no se me preocupen amigos si ustedes están viendo por ahí en redes sociales de que bueno pues yo te hago tu trámite, nada más que bueno pues ten un poco de paciencia. Es muy importante que sepan que esto se hace en automático, solamente si te van a pedir algunos documentos, unos requisitos. ¿Para qué? Para que bueno pues se pueda constatar que tú eres en este caso el derechohabiente, el beneficiario que bueno pues va a recibir la tarjeta. Ahora recuerden mis queridos adultos mayores, mis personas con discapacidad, que si tienen algún tipo de inconveniente, alguna situación de fuerza mayor en la cual bueno pues no puedan acudir por su tarjeta en el momento que los convocan. También pueden mandar a una persona de su confianza, ya sea lo mejor el vecino, ya sea lo mejor tu nieto, tu nieta, en este caso tu sobrino, nieto. Es muy importante que por favor bueno pues acuda una persona directamente hasta las oficinas para que pueda entregarles la documentación y se pueda generar una cita. ¿Esto para qué? Para que bueno como tú como derechohabiente o como persona beneficiario no pudiste acudir, bueno pues van a entregarte hasta tu casa tu tarjeta del bienestar. Es muy importante que estén bien atentos, bien avispados a la información que les estamos trayendo amigos porque bueno pues mucha gente quiere sacar provecho de esta situación. Y bueno pues a lo mejor a los adultos mayores o personas con discapacidad que desconocen esta situación pues les quieren sacar dinero. Entonces amigos es de suma importancia que ustedes estén bien informados, por lo cual bueno por eso les traemos esta información en la cual la tarjeta del bienestar no se tramita en ningún lado. Y en este caso se obtiene pues en este caso de manera automática, pero aquí se tiene que estar comunicando directamente al servidor de la nación para indicarte que bueno pues ya está tu tarjeta y solamente necesitarías acudir. Recuerden preguntar qué copias, qué originales tienes que llevar para que bueno pues te puedan entregar tu tarjeta y en este 2023 seguir cobrando lo que son $4,800 pesos en el caso de personas con discapacidad $3,950. Amigos pues les dejo este videíto del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.